Como parte de las siete muestras artísticas del ciclo otoño-invierno que ofrece el Museo de los Pintores Oaxaqueños, se encuentra la obra del artista visual Mónica Iturribarría, quien expone el proyecto 1 sobre 40.000 ante el dolor de los demás, el cual comenzó en septiembre del 2008 al bordar el primer pañuelo sobre la violencia en México. El proyecto se llama 1 sobre 40.000 ante el dolor de los demás, es un proyecto que llevo gestándose desde 2008, y se trata sobre el dolor de las familias sobre el narcotráfico. Entonces son 25 pañuelos de mi autoría, que trabajo sobre periódicos, revistas políticas, y a partir de eso voy bordando las noticias como una especie de acción artística y de mantra, como para sacar este dolor y este proceso de guerra. En las obras, la reflexión gira en torno a la cantidad de muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico. Utiliza portadas de revistas y recortes de periódicos, en donde las imágenes son transferidas al pañuelo. Los pañuelos rojos son sobre la violencia en México, los pañuelos verdes son desaparecidos y periodistas, y los pañuelos rosas y morados son feminicidios, y los de las banderas de colores es homofóbicos y ese tipo de cosas. Finalmente, Mónica Iturribarría hizo la invitación para asistir al Museo de los Pintores Oaxaqueños y conocer su obra, que estará disponible hasta febrero del 2014. La obra va a estar a finales de febrero, se desmonta, y va a estar desde todo este mes y el siguiente. Sí, una invitación a que vengan, que conozcan la exposición, uno sobre 40 mil ante el dolor de los demás, y que se den una vuelta. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.